Hoy, en Perfil Latino, un joven hispano, ganador del premio Pew Latin American Fallow, que le permitió vincularse a la Universidad de Columbia al Departamento de Bioquímica y Evolución Molecular. Con nosotros, el científico Farid Nemed. Raffi, de verdad que es un placer estar aquí. Esto es uno de los templos educativos más grandes del mundo. En tema de nuestra comunidad latina, ¿cómo llegaste hasta acá? Bueno, yo diría un poco fortuito que terminara yo aquí, particularmente en Columbia, porque el momento en que yo estaba pensando en venir a trabajar en Estados Unidos, inicialmente me iba a trabajar en la Universidad de Princeton. Quería trabajar con una persona, con la que estoy trabajando ahorita, el grupo en el que trabajo se dedica a investigación en unos microbios que viven en el agua, y ellos tenían su grupo de investigación montado en Princeton. Y en el proceso de yo unirme, la Universidad de Columbia reclutó a ese grupo aquí a Nueva York, que fue para mí una gran sorpresa porque yo estaba pensando que iba a vivir en Princeton, New Jersey, y terminé viviendo en Manhattan, haciendo parte de... Princeton es una gran universidad, pero Columbia también es otra gran universidad. ¿Cómo una persona joven se abre el camino en el mundo científico? Bueno, yo digo, yo siempre he pensado que no hay ninguna clase como de secreto, truco, fórmula, es simplemente hacer lo que le gusta a uno. Obviamente hay dificultades económicas, dificultades familiares, pero digo, todo eso se compensa si uno está haciendo algo que genuinamente a uno le llama la atención. ¿Será la vida de un científico, te veo que eres como muy jocoso, muy alegre, ¿será la vida de un científico un tanto aburrida o hay que motivar a la gente a que siga por este camino? No, yo diría que antes, yo digo, antes es bien emocionante en el sentido de que, por ejemplo, yo viajo mucho, me toca estar presentando mi trabajo, me toca estar interactuando con gente, tanto científicos como estudiantes, como el público en general, entonces está uno mucho en contacto con mucha gente, y lo que te decía ahorita, yo trabajo en algo que a mí me interesa, entonces no hay forma de que uno se aburra tanto. Rafi, la verdad estoy fascinado con las instalaciones de la Universidad de Colombia, no me imagino el nivel académico. Sí, sí, por supuesto, si quieres, si quieres ven y te muestro un poco, caminamos un poco alrededor de la universidad. Dale. ¿Qué debemos hacer para abrir oportunidades para los latinos? Ya aquí hablando de la Universidad de Colombia. Lo primero que hay que hacer es, primero, poner la idea en la cabeza de la gente que no es imposible llegar a estos espacios, que no es una cosa privilegiada. También imaginarse que los momentos científicos no son solamente los que se dan al comienzo, no solamente uno tiene que imaginarse estudiar en Harvard desde temprano y ya si no pasó eso, o en Colombia o en Princeton, sino también desde donde uno viene, uno siempre puede proyectarse a cuáles son las preguntas, cuáles son los escenarios en los que uno puede caber. Y por eso es la otra, yo no vine a trabajar acá solo porque es la Universidad de Colombia, yo vine a trabajar acá con una pregunta de investigación muy particular. Bueno, y este es el puro centro de la universidad, así como aquí está rodeado, esta es una plaza en la que están rodeados por, en particular, cuatro o cinco bibliotecas muy importantes. Y es un espacio en el que yo me siento un poco inspirado. Por ejemplo, aquí atrás tiene uno pensadores griegos, romanos, y aquí al frente tiene como un poco la historia de la universidad antes de que fuera a Colombia. ¿Cómo va tu investigación? Bueno, yo trabajo dos líneas ahorita, una tiene que ver con innovación molecular, que es cómo las células son capaces de producir nuevas cosas. Y yo eso lo he mezclado con el grupo que te decía, que trabaja acá con unos microbios, en el que son unos microbios con una biología completamente diferente. Entonces estoy tratando de hacer un puente entre la innovación molecular que nosotros tradicionalmente trabajamos en humanos, en bacterias, con estos organismos para ver qué más podemos aprender de algo muy raro. Me hace una pregunta, habla de evolución molecular. ¿Ha seguido evolucionando este humano? Claro, claro, claro. De hecho, todo lo que está vivo y se reproduce, sigue evolucionando. Como científico, y hablando ya de rebelión y de vivir más o vivir menos, ¿un consejo para las calidades de vida que debe llevar una persona? Yo creo que es importante analizar lo que uno hace, tratar de encontrar evidencia de las cosas en las que uno piensa y estar contrastando todo el tiempo. Eso es lo que hacemos nosotros básicamente como científicos. Tenemos una idea de la naturaleza, de la realidad, y vamos y miramos si eso es verdad o no. Entonces uno hace experimentos, pero uno eso lo puede hacer en la vida cotidiana. Uno puede, si uno ve en la noticia es que algo está ocurriendo, uno puede investigar. Hoy en día tenemos mucha información disponible. Entonces la ciencia no es algo que es privativa de los científicos, sino todos podemos hacer el ejercicio de pensar, de cuestionar, de encontrar evidencia y de producir un poquito de conocimiento y de usar ese conocimiento para nosotros. ¿Cuál sería esa tarea a nuestros televidentes de más latinos? ¿Cuál sería el modelo científico a seguir a partir de este momento para nuestra tarea? Bueno, aprender, estudiar, hacer lo que a uno más le interesa, más le llama la atención. Darse cuenta que la motivación, uno tiene motivación para hacer lo que a uno le gusta y que eso es un motor para uno llegar a donde uno le da la gana. La verdad estamos muy orgullosos de ti, te deseamos lo mejor. La verdad que esperamos que puedas contribuir a la humanidad como lo estás haciendo y que podamos tener noticias positivas acerca de tu investigación muy pronto. La verdad que sí. Muchas gracias por este tiempo y te agradezco tu participación en este programa. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias, güey.